Buenos días a todos, nos encontramos aquí en vivo. Vamos a realizar lo que viene siendo hoy un dashboard que viene siendo un reporte que nos muestra indicadores y métricas, en este caso para el área de finanzas de una empresa ficticia. Si me logran escuchar, si pudieran agregar un comentario, por favor, y vamos a dar inicio en un momento. Voy a ir colocando aquí un anuncio en mi LinkedIn. Bien. Buenos días a todos, por cierto, y espero que se encuentren bien y con muy buena vibra para comenzar esta sesión. Ok, estoy haciendo una publicación aquí, no más rápidamente. Para aquellos que me siguen en LinkedIn o que estamos conectados, van a poder, que ahí voy a hacer el anuncio, ahí lo van a poder ver. Ok, aquí estoy copiando el enlace. Ok, ahí lo estoy compartiendo. Ok, lo acabo de compartir. No me están apareciendo los comentarios, como que tiene un pequeño retraso, no más aquí. Ok, ya me están apareciendo. Listo. Disculpen la demora. Ok. Vamos a dar inicio aquí. Veo que hay algunas personas que ya accedieron a la transmisión y muchas gracias por tomarse su tiempo de acceder. Igualmente, espero que lo que les brinde en esta sesión, las explicaciones y el tutorial, les sea de ayuda. Básicamente son ideas que pueden ayudarle a mucho en cualquier alguien que se encuentran en su empresa para visualizar sus datos. Igualmente, más específico para el área de finanzas y más diseñado este curso para alguien que se encuentra en un nivel principiante de Power BI o alguien que jamás haya utilizado Power BI. Aquellos que se encuentran en un nivel intermedio o avanzado pueden ver este tutorial y tener ideas de cómo es que se realiza este reporte, pero puede ser que ya conozcan todas las funciones. Entonces, nos vamos a ir un poco lento en sí, porque como les comento, está diseñado este proyecto, esta práctica para aquellos que en realidad no conocen la herramienta o se encuentran en un nivel principiante. Entonces, un poco de paciencia por ese lado. Y para aquellos que tengan dudas o comentarios durante la práctica, pueden agregarlas en el chat que se tiene. Y en un momento yo también estaré contestando las mayores dudas que vea. E igualmente, si otro compañero conoce la respuesta, puede aportar con su respuesta ahí en el chat, si son tan amables. Entonces, para comenzar, aquí estoy viendo sus comentarios. Estoy viendo desde el inicio aquí, como pueden ver. Estamos en este caso en YouTube, viendo los comentarios que se ven en YouTube. Muchas gracias a todos por estar aquí. Saludos. Estoy viendo aquí algunos comentarios, son bastantes. Muchas gracias por estar aquí. Y me da gusto que se esté escuchando bien. Excelente. Ok. Bueno. Antes de comenzar con esta práctica, perdón, disculpen, voy a hacer un par de anuncios aquí. Primeramente, haciéndoles saber que aquellos que quieran seguir la práctica al mismo tiempo del tutorial, tienen que descargar, en este caso, Power BI. Entonces, Power BI y los recursos. Les voy a compartir los enlaces antes de eso. Pero, igualmente, los enlaces se encuentran en la descripción del video. Para aquellos que no los tienen, aquí se los voy a agregar en el chat también. Ok. El enlace para descargar Power BI Desktop, aquí lo voy a agregar como comentario. Para aquellos que no lo tienen, se descarga y se instala muy rápidamente, la verdad. Yo creo que en menos de cinco minutos ya lo van a tener instalado en su computadora. Ahí les compartí en el chat. Pueden verlo, acceden a ese enlace y lo pueden descargar, en este caso, el ejecutable para instalarlo. O, en su efecto, también pueden descargarlo desde la tienda de Microsoft. Es gratis. Tienen que tener únicamente una computadora Windows. Cuando inician Power BI Desktop, puede ser que les pida que inicien sesión o se registren. No tienen que hacerlo. Pueden omitir ahí lo que es la ventana. Ese es un anuncio. El otro, bueno, el otro enlace que les quiero compartir vienen siendo los archivos que también vienen en la descripción del video. Los voy a compartir aquí en el chat también. Ok, aquí lo estoy agregando. Esos son los archivos. Entonces, para ver los archivos, por ejemplo, aquí me voy a, en modo incógnito, por ejemplo, pues vamos a ir a ese enlace. Y incluso sin iniciar sesión, pueden descargarlos. Aquí van a ver lo que viene siendo el fondo de la interfase que pueden descargar. Es una imagen. Más adelante vamos a ver cómo agregarla. Pero lo que más me interesa que descarguemos es este archivo que está aquí, que se llama Finanzas Distecu. Distecu es el nombre de un negocio ficticio del cual analizaremos sus finanzas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es iniciar, o más bien abrir este archivo y lo pueden descargar desde, aquí tiene que aparecer un botón, aquí este download o descargar si les aparece en español. Desde ahí lo descargan, pero aquí van a aparecer este archivo. En un momento lo vamos a explicar también, pero me gustaría que lo fueran descargando. Entonces, tenemos que tener Power BI Desktop y tenemos que tener también estos archivos. Ok. Bueno, antes de pasar a explicarles lo que viene siendo estos archivos y el tutorial en sí, también lo que les quiero compartir es que pueden seguir este reporte. Yo también lo voy a seguir. El enlace para este reporte aparece también en la descripción, pero aquí se los voy a compartir también. Quiero compartirles todo lo que necesitan para, en este caso, si tienen dudas durante la práctica. Aquí se lo voy a agregar. Este es el reporte final. Entonces, si vemos ese reporte final, por ejemplo, si accedemos a ese enlace, tiene que aparecer aquí en cualquier navegador, van a poder ver que es un reporte que está aquí, que es el que, con el que vamos a finalizar hoy, nos puede llevar alrededor de una hora o una hora y media, yo creo, realizar esta práctica, pero igualmente si hay algunas dudas, puede ser que me demore un poco más para tratar de, de explicarles cómo realizar ciertos pasos en los que tengan dudas. En lo que carga, aquí viene un comentario. Sí, sí va a quedar grabado en YouTube para aquellos que quieran verlo en un futuro. Entonces, si aquellas personas que no logren hacer algún paso o algo, sí pueden seguir con el YouTube, pueden agregar sus comentarios, sus sugerencias, y igualmente en cualquier momento pueden revisar este tutorial. Saludos a todos, saludo Juancito. Luis, si hay algún problema ahí con la descarga del archivo, si puedes explicar un poco más cuál es el problema, porque básicamente es entrar a Dropbox y ahí aparece el botón de descarga. Aquí tiene que aparecer. Bueno, ahí me aparece a mí. Puede ser que en su navegador aparezca en otro lado, pero aparece un botón así para descargar y no debería haber problema. Para, si alguien pudo descargar el archivo, si puede comentar si lo descargó sin problemas, me gustaría ver sus comentarios para ver si no están teniendo problemas. Entonces, lo que les estaba comentando es que este es el reporte final. Aquí está, pueden interactuar un momento con él. Entonces, en un momento lo explico también antes de proceder, porque tengo aquí otro par de enlaces que quiero compartirles. Ok, estoy viendo que muchos pudieron descargarlo sin problemas. Excelente. Sí, no estoy seguro si puedo hacer por eso, pero los que no puedan descargarlo sigan intentando y de seguro sí van a lograr hacerlo en un momento. Ok. Lo que les quería comentar también es que en una sesión anterior, por cierto, aquellos que quieran ver las sesiones anteriores, si nos vamos aquí a lo que viene siendo... Tuve un problema con la conexión. Espero que no siga sucediendo, pero puede suceder. Entonces, ya estamos aquí de vuelta. Si me logran escuchar, pueden comentar de favor. Pero lo que les quería comentar es que aquí en el canal de YouTube, si se van aquí a youtube.com, diagonal C, diagonal Data, aquí se van a Playlist o Listas de Reproducción y aquí existe una lista de reproducción donde se estarán agregando todos los videos, todos los talleres en vivo de dashboardeando, en este caso el show. Entonces, aquí van a aparecer, aquí a la derecha van a aparecer todos los que se han realizado. Entonces, desde ahí pueden ver en este caso los en vivos anteriores. Aquí a la derecha tenemos el primer en vivo y luego en algunas ocasiones hay dudas que no podemos responder. Entonces, se responden en una sesión posterior. Aquí aparecen algunos reportes que hemos realizado. Entonces, para aquellas personas que se encuentran por primera vez aquí pueden acceder después a los talleres anteriores desde ahí. Pero bueno, en un taller anterior compartimos lo que viene siendo un formulario que me gustaría compartirles también aquí. En lo que muchos van descargando los archivos y van instalando Power BI y les estoy compartiendo estos anuncios. Entonces, aquí. Y no han llenado un formulario que viene siendo... Aquí se los voy a compartir. Aquí. Estoy compartiendo el enlace en el chat. Entonces, aquí viene lo que es un formulario para... En este caso, para sesiones o talleres en un futuro. Me gustaría conocer cuál es el día y la hora en que tienen mayor disponibilidad. Básicamente eso. Entonces, conociendo su disponibilidad, estaría dispuesto a adaptarme a una hora que en realidad se nos ajuste más a todos. Entonces, aquí lo que habría que hacer es... Me gustaría conocer de qué país son. Entonces, cuando pongan de qué país son, también pueden poner la hora de su país y yo haré la conversión a la hora en mi país, de acuerdo al país en el que estén. Entonces, de esa forma me va a hacer de ayuda a mí para compartir talleres, para que se ajuste a un tiempo para todos. Entonces, me sería de gran ayuda conocer ahí en qué horario se les ajusta. Ok, estoy viendo alguno de sus comentarios. Sí, se había perdido. Espero que no ocurra mientras esté explicando, porque sí, de repente suele haber inestabilidad con el internet. Estamos en proceso de instalación. Muy bien. Yo creo que no debe demorar más de dos minutos. Es algo que tiene que ser rápido. Excelente. Entonces, para quienes puedan contestar el formulario y que tengan interés en un futuro de más talleres, como les comento, voy a intentar ajustarme lo mayor posible. Un par de enlaces más que quiero compartirles. O bueno, en realidad es uno. Viene siendo lo que es la página de DatData que aún está siendo creada. Pero aquí en esta página, aquí si nos vamos a DatData.io, pueden ver lo que vienen siendo las redes sociales. En las redes sociales comparto distintos anuncios. En este caso, la mayoría es contenido gratuito. Y en este caso estaré compartiendo blogs y videoblogs también. Más tips. Y se pueden suscribir a lo que viene siendo la lista de correo. Y en este caso trataré de no compartir spam o publicidad por ese medio. Lo que quiero hacer ahí es compartirle en este caso también tips exclusivos para la comunidad. DatData y igualmente talleres y contenido gratuito que considera que pueda ser de valor para ustedes. Entonces, ahí pudieran hacerlo. Y una vez también se lance lo que viene siendo la plataforma de DatData, puedo hacerles llegar un anuncio de que ya está publicada. Entonces, nos encontramos trabajando en eso. Pero esto sí quieren hacerlo desde ahí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer, en este caso, una dinámica también. Si se van a lo que viene siendo el canal de Udemy, aquí udemy.com, diagonal user, diagonal DatData. Nuevamente voy a estar compartiendo un cupón gratuito para este curso. Este que viene aquí, este que está aquí, actualmente tiene promoción con un 75% de descuento. Considero que es una gran promoción para aquellos que igualmente quieran apoyar a la caos. En este caso pueden acceder. Pero si se espera un momento a la mitad de la sesión, en un descanso voy a compartir lo que viene siendo un cupón que es válido para 10 personas en este caso. Entonces, las 10 primeras personas que logren alcanzar el cupón van a poder acceder gratis y va a ser de por vida. Pueden acceder al contenido de por vida de este curso. Y listo. Entonces, yo esperaría que en este momento ya todos hayan podido descargar Power BI, haberlo instalado, igualmente los recursos. Estoy viendo sus últimos comentarios. Genial. Me da mucho gusto, Hander. Entonces, vamos a hacer la explicación aquí que les comentaba. Entonces, tenemos lo que viene siendo este reporte. Les comentaba que viene siendo, es ficticio, porque vienen siendo datos de muestra de una compañía que viene siendo una compañía fantasma. Yo creé, en este caso, su logotipo rápidamente. Le puse, en este caso, un nombre de Disteku. Básicamente, el enfoque que tiene este negocio, por así decirlo, viene siendo que distribuyen productos tecnológicos. Se dedican a la distribución de distintas marcas de productos para distintos segmentos. En este caso, pueden ser distintos tipos de industrias, que también ya lo vamos a explicar. Los datos provienen desde el 2018 al día que viene siendo el 31 de julio del 2020. También, en este caso, los datos cuentan con lo que viene siendo países en donde se distribuyen. En este caso, viene siendo Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Los cinco países en donde se encuentra esta compañía ficticia. Y aquí vienen las marcas que les comentaba. Las marcas de los productos que se distribuyen. Son marcas también que fueron inventadas. Espero que, en este caso, yo inventé los nombres. No conozco ninguna marca que en sí que tengan estos nombres. Entonces, lo que vamos a poder ver aquí es que este reporte financiero va a tener, en este caso, un enfoque en los beneficios. En este caso, vienen siendo las ganancias o utilidades que tiene el negocio. Muchos ya sabemos que los beneficios se miden en lo que vienen siendo los ingresos ingresos menos los gastos, da, en este caso, el beneficio real que se tuvo. Este beneficio lo podemos, en este caso, filtrar por los distintos segmentos, países, años, que es algo que ya vamos a poder ver también. Al final, vamos a contar con lo que viene siendo un margen del beneficio de la utilidad. Este margen también se mide, es una fórmula muy sencilla, que viene siendo el beneficio entre los ingresos totales. Entonces, esas dos fórmulas van a ser esenciales. En este caso, ingresos menos gastos da el beneficio y beneficios entre ingresos va a dar lo que viene siendo el margen de los beneficios. Una vez conozcamos eso, ya lo demás se puede tomar más sencillo. Es cuestión de representarlo con distintos indicadores, pero todo esto va a estar en base a los beneficios. Por ejemplo, aquí estamos midiendo los beneficios del año 2020. Si pudiéramos 2019, aquí podemos ver que va desde enero a julio de 2020. Si pusiéramos 2019, aquí podemos ver que va desde enero a diciembre. Aquí podemos ver los beneficios mes a mes. Y aquí debajo podemos ver más detalle. En este caso, ¿cómo es que se obtuvieron los beneficios? Aquí tenemos una tabla que tiene mes a mes lo que viene siendo los ingresos, los gastos. Entonces, ya sabemos que la diferencia de eso nos da los beneficios. Los beneficios tiene aquí un formato condicional que también les enseñaré a utilizar. Esa barra que se ve de fondo y el margen. En este caso, el margen ya sabemos también que es el beneficio entre los ingresos. Y aquí lo que espera esta compañía es que en sus distintos segmentos y productos, países, siempre tengan un margen posterior al 15%. Si no cumplen con ese 15%, va a aparecer un indicador en color rojo. En este caso significa que no han cumplido con lo esperado, con esa meta. Pero si están cumpliendo, va a aparecer en este caso un indicador verde. Básicamente lo que esperaremos ver es que este reporte fuera en general todo verde, que es el tema del reporte. Pero si vemos algo rojo, es algo que nos tiene que llamar la atención. Y en este caso, para poder atender o para poder en este caso ver qué tipo de iniciativas o tipos de acciones a tomar con respecto a cuando se tiene un margen menor a lo esperado, que es el 15%. Son cuestiones que tenemos que tener en cuenta para hacer este reporte. Y lo mismo aplica, como les comentaba, en los países se tiene que tener un margen mayor al 15%. Por eso aquí no aparece en verde estos indicadores, porque Colombia y Chile en el año 2019 no cumplieron con lo esperado. En este caso aquí los segmentos pueden ser de gobierno, PYME que se refiere a pequeñas y medianas empresas, Enterprise que significa empresas grandes, corporativos, el segmento de educación y el segmento de socios. En este caso, aquí lo que podemos destacar es que gobierno, en el segmento de gobierno se tienen grandes beneficios en comparación con los demás y tiene un buen margen, lo cual es genial. Y en este caso hay otros segmentos que tienen menores beneficios, pero con tal de cumplir con el margen, la empresa considera que va a estar bien. En este caso Distecu considera que está bien. Las marcas es lo mismo, es exactamente lo mismo. Podemos medir aquí las marcas de los productos, sus beneficios, y todo esto está ordenado de mayor a menor. Y aquí podemos ver quiénes cumplieron con el margen esperado y quiénes no. Es la explicación general, todo esto lo podemos filtrar aquí, como les comento, por segmentos de, en este caso Enterprise, podemos filtrar. Todo esto ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la práctica, igualmente ustedes pueden practicar, ahí les compartí el enlace de la descripción del video, pueden entrar en este caso a lo que viene siendo este reporte. Bien, ahora vamos a comenzar aquí, pero estoy viendo algunas, algunos comentarios. Pueden ser que se me retrasen un poco los comentarios, puede ser que alrededor de un minuto, por lo que he estado viendo últimamente. El segmento de socios aquí se está considerando, en este caso, como un canal de asociados, de distribuidores. No tenemos que entrar mucho en detalle en este caso, pero ustedes si tienen, en este caso, una base de datos similar, ustedes van a conocer en este caso cómo funcionan sus sectores, sus segmentos, sus productos, sus distintas categorías. En este caso fueron segmentos inventados, países inventados, pero todo esto tiene un propósito en realidad de demostrarles cómo pudieran analizarlo, en este caso utilizando sus propios datos en un futuro. Nuevamente me escuchan. Este sí fue un error mío. Acabo de cerrar la ventana aquí del en vivo. Ahora sí vamos a, en este caso, ya tenemos los archivos, ya los habremos descargado. Espero que no siga ocurriendo. Una disculpa por eso. Ok, excelente. Ahora sí, vamos a ver aquí. Voy a quitar este banner. Estamos viendo el archivo. Ya lo tenemos que haber descargado. Voy a abrirlo, en este caso, en Excel. Ustedes también lo pueden abrir en un Excel. Lo voy a abrir aquí. Ok. Aquí tenemos el Excel. Vamos a ver que este Excel tiene, en este caso, seis columnas. Es un resumen. De hecho, podemos ver aquí que la hoja se llama resumen financiero. Esta hoja cuenta, en este caso, con una columna de fechas o de transacciones o el resumen en sí de los ingresos y gastos que tuvieron los distintos segmentos de las distintas marcas y en los distintos países. Este resumen, podemos ver la fecha. Podemos ver que cuenta. A ver, vamos a minimizar aquí. Abajo. Podemos ver que cuenta con 1,400 filas. Es algo que tenemos que considerar. Simplemente se los quería comentar. Ahora, una vez teniendo este archivo, ya se los había compartido. Vamos a conectarnos en lo que viene siendo Power BI. Solo que antes de conectarnos, tienen que, para aquellos que acaban de descargar Power BI, les va a aparecer esta ventana. Esta ventana tiene en sí una interfase muy similar a cualquier interfase de Microsoft Office. En este caso, similar a Excel, por ejemplo. Y aquí, lo que vamos a poder ver es que también cuenta con pestañas de inicio, insertar, vienen modeling o ver también. Vienen algunas pestañas que para muchos pueden ser nuevas, para aquellos que no han utilizado Power BI. Vamos a ir utilizando algunas funciones esenciales de estas pestañas. Asimismo, lo que vamos a poder ver aquí es que a la derecha contamos aquí con tres paneles. Este panel de filtros no es tan, en este caso, no es tan esencial en muchos reportes. Pocas veces lo tenemos que abrir para aplicar un filtro que se aplica a visualizaciones o al reporte en sí. En este caso, podemos darle clic aquí donde dice filtros para colapsarlo. En este caso, lo minimizamos y ya nos permite ver el reporte con más detalle. Los paneles que vamos a utilizar más en este caso es este de visualizaciones y campos. En un momento vamos a ver cómo se utilizan. Pero bueno, el primer paso que vamos a realizar y ya para comenzar esta práctica, nos tenemos que ir aquí a lo que viene siendo este icono de Excel para obtener datos o igualmente aquí donde dice obtener datos o get data, aquí aparece este caso, el icono de Excel. Podemos seleccionarlo como queramos. Entonces, vamos a irnos aquí, lo seleccionamos, tenemos que ubicar en nuestra computadora donde descargamos en este caso el archivo de finanzas de Istecu. Tenemos que encontrar el archivo, lo seleccionamos y nos vamos a ir a abrir este archivo en sí de Excel y lo que estamos haciendo aquí inicialmente es que de Power BI Desktop estamos tomando los datos de ese archivo de Excel. Todo lo que hagamos en Power BI Desktop no afecta al archivo Excel o a las fuentes de datos en lo absoluto. Entonces, podemos en este caso transformar datos en Power BI pero no afecta al Excel. Entonces, no nos tenemos que preocupar por eso. Pero bueno, una vez que lo seleccionamos aquí nos tiene que aparecer el navegador. Desde el navegador vamos a seleccionar aquí y presionar este checkbox aquí que aparece. Una vez seleccionado este checkbox lo que estamos diciendo es que nos estamos conectando a la hoja de resumen financiero. Si lo recordamos al final de Excel viene el nombre de la hoja donde se encuentra la tabla y esa hoja se llama resumen financiero. Vamos a ver que aquí nos aparece en sí los datos de esa hoja y si nos vamos aquí debajo va a aparecer un botón de load o cargar vamos a presionar ese botón para cargar en este caso los datos y cuando se carguen aquí nos tiene que aparecer una ventana y a la derecha nos tienen que aparecer los nombres de las columnas o en este caso los vamos a llamar campos que es un término muy utilizado cuando utilizamos bases de datos en este caso Power BI también lo considera como campos cuando utilizamos tablas dinámicas también se considera como campos es un sinónimo es un campo es una columna en sí es básicamente para comprenderlo de esa manera para aquellos que están siguiendo este tutorial me gustaría si pudieran comentar aquí si todo está en orden me gustaría saber o si están siguiendo el tutorial si lo pueden comentar básicamente me pueden decir todo en orden estamos siguiéndote como gusten Diego en un momento vamos a en un descanso vamos a compartir un cupón para aquellos que estén atentos vamos a compartir un cupón para un curso completo de Power BI eso que aparece de cambios sin aplicar cuando muchas veces cuando se está en este caso conectando a datos lo que está sucediendo en el fondo es que Power BI tiene un motor en este caso se llama el editor de consultas el query editor entonces Power BI en automático está haciendo unas transformaciones para que nos pueda reconocer los campos de la derecha aquí en automático entonces ese mensaje va a aparecer un momento y después se quita porque automáticamente los cambios se aplican para aquellos que ya cuentan con un nivel intermedio o avanzado van a conocer en este caso lo que viene siendo el query editor o el editor de consultas pueden ser que muchos que sean a nivel principiante jamás en su vida lo hayan escuchado pero básicamente el query editor podemos estructurar tablas podemos crear condiciones podemos transformar ciertos datos de ciertos campos varias cuestiones que podemos realizar entonces ahí aparece un botón donde tenemos que aplicar cambios pero si no los aplicamos va a aparecer esa leyenda de que hay cambios en aplicar no voy a entrar mucho en detalle con eso porque en realidad no nos tenemos que preocupar cuando aparezca esa leyenda en este momento estoy viendo aquí sus sus mensajes aunque me da gusto que muchas personas lo lo están siguiendo en realidad sí me da mucho gusto porque son considerablemente varios incluso si fuera una persona o no sé dos personas que estuvieran siguiendo esto me haría mucho gusto estar en este caso compartiendo algo que sea de valor para ustedes aunque aunque fuera solo uno me haría gusto que esa persona tome en sí parte de mis explicaciones y las aplique en este caso en su negocio o en sus actividades entonces vamos a empezar a crear el dashboard como les comentaba un dashboard viene siendo una imagen de en este caso algún negocio que nos muestre indicadores o métricas para en este caso que nos ayude a tomar acción o a tomar decisiones todo eso en una imagen rápidamente para aquellos que en realidad son financieros puede ser similar a lo que viene siendo un balance que en realidad ayuda en este caso a ver una imagen en un momento del negocio y eso les ayuda a tomar acción también en este caso vamos a hacer algo más similar a lo que viene siendo un estado de resultados pero a un nivel más general y para aquellos que se encuentran en el área de finanzas les puede ser de ayuda si hay alguien que se encuentra en el área de finanzas puede agregar su comentario para saber cuántos de aquí se encuentran haciendo alguna actividad relacionada a finanzas igualmente si no se encuentran en un área de finanzas pueden comentar en qué área se encuentran simplemente para los que los compañeros y un servidor también se puede dar cuenta de más o menos en qué área estamos pero bueno nos hemos conectado al archivo el siguiente paso es en si ver indicadores que nos midan los beneficios pero previo a eso voy a cerrar los comentarios un momento para para enfocarme en explicarles aquí no estoy viendo los comentarios así que en un momento voy a empezar a ver comentarios también por si hay dudas pero aquí en el reporte ya me encuentro aquí otra vez en Power BI tenemos que tener aquí los campos vamos a a poner un indicador que nos mida los ingresos y los gastos actuales la forma de hacerlo es algo con lo que tenemos que comenzar aquí es hacer una medida y vamos a conocer mejor este término de medida si si lo en este caso si lo asemejamos a lo que viene siendo las fórmulas de Excel entonces una medida es como una fórmula de Excel solo que en este caso es un tanto invisible en Power BI porque en Excel creamos una fórmula y la vemos de inmediato en una columna pero aquí en Power BI creamos una medida y solo si la representamos en una visualización la podemos ver por ejemplo vamos a crear una medida y la forma de hacerlo nos tenemos que ir aquí al nombre de la tabla esta tabla se llama resumen financiero y aquí vamos a darle clic derecho cuando demos clic derecho el primer renglón o la primera fila se llama new measure o nueva medida vamos a darle clic ahí ahora en este caso pueden utilizar Power BI Desktop en español o pueden utilizarlo en inglés yo lo utilizo en inglés mayormente porque me gusta mantenerme actualizado y muchas actualizaciones aparecen en inglés y bueno cuando creamos la nueva medida nos va a aparecer aquí una barra de fórmulas como les comentaba en Excel aparece una barra de fórmulas también aquí aparece una barra de fórmulas pero en este caso las medidas se llaman expresiones toda la fórmula que utilicemos se le llama una expresión esas expresiones cuentan con funciones como en Excel como es la de suma promedios conteos o incluso más avanzadas en este proyecto vamos a utilizar funciones muy sencillas solo es una función que viene siendo la de suma entonces vamos a ponerle aquí un nombre a esta medida que se llama total ingresos este nombre va a parecer como un campo a la derecha ahorita lo vamos a ver pero tenemos que poner un nombre astuto en este caso que nos ayuda a referenciar bien lo que para qué propósito es esa medida o campo posteriormente vamos a agregar un igual y después la función que viene siendo la de suma si utilizan Power BI en español o en inglés hasta el momento podemos utilizar funciones únicamente en inglés no es como en Excel que podemos poner funciones en español la función de suma viene siendo sum o sum entonces agregamos así sum abrimos un paréntesis para poner en este caso qué es lo que va a sumar en sí en este caso queremos que nos sume aquí podemos darle doble clic donde dice resumen financiero ingresos le damos doble clic y cerramos paréntesis y básicamente lo que nos está diciendo esta expresión a grandes rasgos es que nos sume el campo de ingresos de la tabla de resumen financiero vamos a dar clic aquí en este caso en el check o podemos presionar enter y en este caso ya nos ayuda a crear la medida entonces hemos creado esta medida y nos tiene que aparecer aquí a la derecha esa ya la estamos viendo ahora una manera de representar en este caso esta medida de total ingresos es poniendo nuestra primer visualización me gustaría que todos aquí creáramos nuestra primer visualización de tabla esta que se encuentra aquí que se llama tabla hay una que se llama matriz en este caso vamos a crear una que se llama tabla primeramente le damos clic y nos va a aparecer aquí a la derecha entonces vamos a poner aquí lo que viene siendo esta tabla y en este caso podemos por ejemplo medir los ingresos por países si así lo queremos podemos entonces aquí agregar el país si presionamos este check o si arrastramos esto que dice país aquí donde dice values o valores si lo arrastramos aparece aquí una lista de los países y si seleccionamos también aquí el total de ingresos por debajo de país ahora ya nos aparece aquí país por país nos aparece el total de ingresos que tuvo cada uno eso es de todos los datos que tenemos podemos seleccionar aquí en la parte superior esto que dice total ingresos y esto nos va a ayudar a ordenar de forma de mayor a menor o de menor a mayor de acuerdo a los clics que demos aquí si le doy un clic se ordena de mayor a menor si le doy otro clic se ordena de menor a mayor entonces le voy a dar otro clic para dejar aquí de mayor a menor y vemos que Perú es el que tiene más ingresos y México es el que tiene menos ingresos ahora si queremos crear otra visualización rápida aquí lo que tenemos que hacer es aquí seleccionar en el fondo en lo blanco o presionar la tecla de escape y aquí me gustaría que creemos un filtro del tipo slicer que es con este icono que está aquí es algo rápido que vamos a hacer vamos a poner este slicer vamos a buscarlo por acá lo voy a poner aquí arriba yo en mi caso para que lo puedan ver entonces podemos ajustarlo también y aquí lo que quiero hacer es que este de fecha aquí viene un botoncito si lo podemos ver este botón nos ayuda a expandir la fecha en jerarquías si hacemos eso lo que en realidad estamos diciendo aquí es que también tenemos que expandir la jerarquía y por defecto Power BI todos aquellos columnas o campos con fechas nos convierte aquí la fecha en jerarquías comunes en este caso y esto nos ayuda en este caso a segmentar datos por distintos modos de fecha en este caso por año por trimestre por mes o por día si ponemos este de año o year si lo ponemos aquí en campo del slicer aquí nos va a aparecer que podemos ver los datos desde el 2018 al 2020 ahora aquí en el slicer lo que vamos a hacer si nos vamos aquí a este ícono que se encuentra aquí vamos a activar lo que viene siendo una visualización o bueno un modo no es visualización es una forma de representar el slicer como lista por ejemplo entonces cuando vemos una lista podemos seleccionar qué año queremos ver los ingresos de cada país podemos ver por ejemplo para el año 2018 quién tuvo más ingresos aquí podemos ver que Colombia y México son las que tuvieron más ingresos y al final Chile en 2019 tenemos que Perú seguido Colombia y luego Ecuador y en 2020 que va desde enero hasta julio tenemos que Chile está en primer lugar y Ecuador en último lugar esas son visualizaciones básicas de Power BI y que yo considero muy esenciales que tengamos que conocer entonces si estamos viendo esto voy a irme aquí a lo que viene siendo los comentarios para ver si todos vamos igual en este punto ok estamos viendo aquí que algunos se encuentran en finanzas planación ventas área contable construcción ventas planificación financiera ok genial ok todo va en orden me agrada que estén comentando de qué hora se encuentran y si todo va en orden entonces si todo va bien vamos a continuar no veo mayor problema y para aquellos que van iniciando esta sesión va a quedar grabada entonces igualmente pueden regresar un poco a la sesión y van a ver cómo hemos realizado la medida y cómo hemos realizado estas visualizaciones que tenemos aquí a la derecha entonces una vez que ya conocemos el término de medida y cómo nos puede ayudar vamos a crear una medida de gastos perdón tenemos que tomar un poco de agua de vez en cuando porque nos quedamos sin voz entonces cómo creamos una medida de gastos es igual que como hicimos la de ingresos nomás voy a voy a quitar aquí los comentarios para poder ver la pantalla completa ok estoy viendo el último comentario antes de continuar quiero responder este comentario aquí el slicer se encuentra es este ícono Pedro si lo estás viendo vamos a irnos aquí a las visualizaciones y este se llama slicer desde ahí lo podemos crear cuando creemos el slicer por ejemplo aquí nos aparece voy a borrar el anterior rápidamente creamos el slicer vamos a abrir la jerarquía de fecha aquí seleccionamos el año o year ponemos ese campo y aquí arriba podemos convertirlo como lista y eso nos va a ayudar a ver este slicer como lista entonces ya podemos filtrar aquí por año básicamente eso fue lo que hicimos nuevamente voy a quitar el comentario aquí y vamos a continuar entonces para aquellos que se queden un poco trabados en este momento como les comentaba pueden intentar continuar me interesa que creen las medidas y después vamos a volver a crear las visualizaciones pero también en un futuro pueden ver esta conferencia en la página de YouTube de DatData va a quedar grabado vamos a crear la medida y la forma de hacerlo vamos a dar clic derecho en resumen financiero vamos a poner aquí nueva medida para crear la medida de total de gastos aquí esta medida le vamos a llamar vamos a quitar esto que dice measure vamos a ponerle total gastos total gastos es igual muchos llevan a saber es la suma de gastos aquí aparece cerramos paréntesis validamos y con esto se nos tiene que crear la medida de total gastos aquí la podemos ver esta medida de total gastos la podemos ver aquí a la derecha de lo que viene siendo el país por ejemplo si ponemos aquí total ingresos y total gastos aquí podemos ver cómo se comporta en este caso los ingresos para cada país y cómo estuvieron el total de gastos para igualmente todos los países entonces esto también lo podemos filtrar por el slicer ahora antes de continuar y sin entrar mucho en detalle hay una diferencia principal en lo que viene siendo tablas con respecto a matrices una tabla por ejemplo nos ayuda a ver cada columna cada campo por separado por ejemplo aquí si agregamos lo que viene siendo podemos agregar el segmento entonces tenemos país y segmento y aquí podemos ver cada país cuáles fueron los ingresos de cada segmento eso es en forma de tabla pero ahora podemos copiar esta tabla si la seleccionamos y le damos control c seleccionamos aquí por debajo o deseleccionamos la tabla con escape y damos control v por debajo tenemos otra tabla igual pero fíjense cuál es la diferencia aquí vamos a seleccionar esta tabla que tenemos debajo y si la seleccionamos y presionamos este icono de matriz vamos a ver que ahora esta tabla se nos representa de otra forma vamos a poner esto que dice segmento aquí donde dice rows aquí lo arrastramos entonces aquí lo que tenemos es que tenemos una fila de país una fila de segmento y todo lo que está aquí por debajo está resumido entonces lo que significa esto es que una matriz nos ayuda a representar así como una tabla dinámica es muy similar a una tabla dinámica para aquellos que utilizan Excel tenemos aquí el país en el primer nivel de la fila y en el segundo nivel si expandimos aquí viene un icono de más podemos expandir cada país y ver cómo se comportó en sus distintos segmentos entonces esta es la mayor diferencia que tiene una tabla con una matriz en sí la tabla representa todos los datos de en este caso cada país y cada segmento los visualiza y los representa por las medidas o los valores que tengamos a la derecha entonces esa es una forma de verlo otra forma de verlo es como una matriz en este caso de forma resumida los países o la primer fila que tengamos aquí en la matriz y la segunda fila nos ayuda en este caso a ver más detalle de cada país si es que lo expandimos es básicamente la mayor diferencia que tienen las matrices con las tablas las matrices tienen otros usos también que podemos verlo al final de la sesión o en una sesión posterior a este taller pero quería comentarles esto porque me interesa que estemos utilizando lo que viene siendo la tabla no la matriz quiero que todos seleccionen tablas cuando yo les comente que creemos una tabla entonces vamos a hacer algo interesante en este momento vamos en este caso a remover aquí estas dos tablas ok ya las hemos removido vamos a empezar a crear nuestras primeras visualizaciones tal cual y como las veíamos en el dashboard que vamos a realizar el dashboard que vamos a hacer yo lo voy a estar siguiendo aquí como siempre desde la tablet aquí lo tengo ustedes pueden abrirlo desde su computadora en la descripción del video viene lo que lo que es el enlace para ver este dashboard pero igualmente pueden seguirme a mí en este video y considero que con eso no van a tener problema entonces vamos a comenzar con eso voy a agregar lo que viene siendo este slicer de año aquí a la izquierda voy a poner acá a la izquierda vamos a presionar escape o seleccionar aquí en el fondo y lo que vamos a agregar a continuación es la primera visualización que en este caso viene siendo aquí un gráfico de barras este gráfico de barras es la segunda visualización que aparece en la primera fila de visualizaciones lo seleccionamos aquí nos aparece voy a hacerlo un poco más grande entonces tenemos aquí la visualización de gráfico de barras verticales vamos a expandir lo que viene siendo la jerarquía de fechas en este caso el campo de fechas lo expandimos y aquí vamos a agregar a esta visualización lo que viene siendo el mes o el month vamos a agregarlo aquí en axis que es el eje horizontal que va a aparecer aquí por debajo este eje lo vamos a ver también por lo que viene siendo total ingresos aquí en valores aquí ya lo tenemos ahora como les comentaba este este dashboard va a estar enfocado a lo que viene siendo beneficios beneficios sabemos que son los ingresos menos los gastos entonces una forma de representar rápidamente los beneficios es que vamos a poner aquí en sí una tabla también que en este caso también nos muestre mes a mes por ejemplo vamos a poner esta tabla aquí vamos a poner aquí el año el year podemos poner el mes entonces tenemos año y mes podemos poner los ingresos y podemos poner los gastos ahora los beneficios ya sabemos vamos a calcular ingresos menos gastos vamos a crear una medida esta medida esta medida va a estar más sencilla todavía porque es tal cual lo estoy mencionando vamos a crear una medida aquí vamos a poner esta medida total total beneficios es igual y como tal vamos a poner ingresos aquí nos va a aparecer total ingresos que es la medida que tenemos anteriormente esa medida es una referencia a lo que viene siendo la suma de los ingresos entonces suma de los ingresos que viene siendo el total de ingresos menos en este caso ahora también total gastos lo tenemos es básicamente eso nos va a sumar los ingresos y nos va a restar la suma de los gastos vamos a validar aquí y ya tenemos aquí la medida de total beneficios la agregamos y listo tenemos ingresos gastos beneficios hasta ahí espero que vaya todo en orden ahora estos beneficios también los queremos mostrar en este caso en esta gráfica anterior porque en este momento tenemos lo que vienen siendo los ingresos la manera de hacerlo aquí es básicamente como tenemos ingresos en valores vamos a sustituir eso por esto de total beneficios pero vamos a remover el total de ingresos ahora lo que tenemos aquí es cada mes estamos viendo los beneficios hasta ahí todos tenemos que concordar ahora la última medida que vamos a crear es que tenemos los beneficios y si dividimos esto con los ingresos en este caso beneficios entre ingresos nos va a dar el margen de beneficios o de utilidad la manera de calcularlo también es tal cual lo hicimos nos vamos a ir aquí a new measure es la última medida que vamos a crear ya lo que sigue es representarlo en distintas visualizaciones nos vamos a ir aquí a measure o medida vamos a poner aquí podemos poner margen o yo le voy a poner aquí porcentaje en margen es igual en este caso es total beneficios aquí lo tenemos entre ingresos ahora ahora podemos hacerlo de esta forma pero también existe una función en Power BI para aquellas divisiones en este caso cuando se divida algo entre cero cuando en este caso si no hay ingresos o si no hay beneficios muchas veces provoca un error y muchos ya sabemos que en Excel esto también ocurre entonces una función en Power BI para evitar eso vamos a borrar esto es poner esta función de divide que es una división y como numerador también vamos a poner en este caso lo que viene siendo ingresos denominador bueno perdón aquí no es ingresos para aquellos que me están siguiendo tienen que estar muy atentos aquí porque me puedo equivocar entonces esto en realidad beneficios denominador ahora si viene siendo los ingresos entonces numerador beneficios denominador ingresos estamos dividiendo beneficios entre ingresos y aquí al final agregamos una coma y aparece un resultado alterno o alternativo este resultado alternativo es cuando si existe un error de esta división te puede colocar en este caso un 0 o un 100% como lo definamos yo voy a agregar aquí un 0 en dado caso de que haya un error si es que hubiera un error y esto se los comento porque puede ser que que ustedes estén aplicando lo aprendido de esta práctica en sus propios reportes entonces esta fórmula es esencial que la comprendan cuando realicen divisiones ok cerramos paréntesis validamos nos tiene que aparecer aquí porcentaje en margen me apareció aquí arriba entonces voy a agregar este porcentaje en margen aquí al final de la tabla no voy a agregar aquí ahora este margen como es una división de un número con otro número aparece aquí como decimales entonces tenemos que decirle a Power BI que nos lo reconozca en este caso como un número porcentual la manera de hacer que lo reconozca así es el primer paso son dos pasos esenciales aquí tenemos que seleccionar la medida aquí desde el campo de la derecha una vez la seleccionemos tenemos que irnos aquí a la parte superior y aquí donde dice Measure Tools esta pestaña nos aparece cuando seleccionamos la medida si no la seleccionamos que sucede en muchos casos por ejemplo aquí no estoy seleccionando la medida y no me aparece esa pestaña entonces tenemos que seleccionarla seleccionamos porcentaje de margen aparece esta pestaña de Measure Tools para aquellos que no estén utilizando la versión actualizada de Power BI se tienen que ir a Modeling pero si les aparece esta de Measure Tools herramientas de medida tenemos que seleccionar aquí este ícono que significa porcentaje o sea que los campos del porcentaje de margen de ese campo perdón los datos de ese campo tienen que aparecer como porcentaje con ese formato entonces lo seleccionamos y fíjense lo que pasa de inmediato aquí nos lo convierte en este caso como porcentaje eso es hablando de los márgenes que son porcentuales hablando de las medidas de ingresos gastos y beneficios si ustedes lo quieren representar como moneda o quieren ajustar su formato también tenemos que hacer lo mismo tenemos que irnos aquí a ingresos estos ingresos los seleccionamos nos vamos a ir aquí a Measure Tools o herramientas de medida vamos a seleccionar este icono de moneda y aquí ya nos aparece con formato de moneda ahora aquí me agregó bastantes decimales podemos poner que nos limite los decimales a dos decimales por ejemplo desde aquí que viene siendo en esta sección o podemos aquí ya me aparecen dos decimales pero yo voy a ponerle que me coloque cero decimales en este caso como son números muy grandes podemos leerlo más fácilmente aquí con cero decimales y listo tenemos lo que viene siendo los ingresos en formato de moneda y sin decimales lo que voy a hacer también igualmente es hacer exactamente lo mismo para los gastos selecciono total gastos Measure Tools seleccionamos aquí moneda y le voy a poner aquí cero decimales damos Enter cuando presionamos el cero y aquí ya tenemos el total de gastos beneficios también nos vamos a total beneficios seleccionamos Measure Tools o herramientas de medida ponemos la moneda ponemos cero decimales damos Enter y listo estamos viendo aquí que ya contamos con nuestros indicadores principales en los formatos que los deseemos el porcentaje de margen también como porcentaje y este formato va a aplicar igual para todas las visualizaciones que creemos así que ya no nos tenemos que preocupar por estar cambiando el formato para las demás visualizaciones voy a ver voy a ver sus comentarios porque muchas veces tienen problemas con esto con los formatos si lo están siguiendo de manera adecuada tal cual lo expliqué me gustaría también conocer su opinión si van bien o no estoy leyendo ok jose al final de la transmisión voy a tomarme un tiempo para proporcionar otra explicación rápida pero igualmente puedes responder puedes regresar esta transmisión o igualmente ver la grabación en un futuro para comprender esa diferencia ok ok la fórmula de beneficios rápidamente si selecciono aquí una medida nos va a aparecer la barra de fórmulas entonces cuando creemos beneficios es básicamente poner total de ingresos menos total gastos esa es la fórmula de beneficios después también tenemos que dividir lo que viene siendo en una nueva medida de porcentaje de margen tenemos que tener total beneficios entre total ingresos estoy leyendo sus comentarios algunos comentarios pueden estar retrasados puede haber un cierto delay ok ok bueno vamos a continuar para aquellos que tengan algunas dudas voy a intentar contestarlas al final de la sesión pero igualmente para aquellas dudas con lo que va actualmente pueden regresar la transmisión o verla en un futuro por completo entonces vamos a continuar aquí con lo que sigue acabo de cerrar los comentarios para enfocarme aquí en la práctica entonces tenemos un par de visualizaciones vamos a colocarlas aquí a la izquierda también esta la voy a colocar aquí a la izquierda podemos ajustar estas tablas y esta visualización también entonces aprovechando que ya tenemos aquí un slicer o un segmentador de año podemos en este caso ver cómo se representa aquí por ejemplo si seleccionamos 2018 perdón aquí podemos ver los beneficios mes a mes de en este caso para el año 2018 si ustedes tienen Power BI en español les va a aparecer en este caso los meses en español yo como lo tengo en inglés por eso me aparecen los meses en inglés aquí lo que viene siendo también los ingresos gastos beneficios y margen los podemos medir mes a mes año por año lo podemos ver desde ahí ahora vamos a crear los indicadores principales en la parte superior tal cual lo vemos en el reporte final que aquí yo estoy siguiendo es el que lo comentaba vamos a crear estos indicadores que están aquí en la parte de arriba ok la manera de hacerlo es demasiado sencillo es más sencillo que todo lo que hemos hecho vamos a irnos aquí a visualizaciones muchos ya hemos visto cómo crearlos en cursos o talleres anteriores pero para aquellos que es la primera vez que están haciendo un reporte con Power BI vamos a a seleccionar aquí en el fondo o presionar escape y vamos a seleccionar una tarjeta este que se llama card vamos a seleccionarla y básicamente lo que nos permite hacer una tarjeta es mostrar un número o algún valor por lo general va a ser un número que nos resuma un indicador general o puede ser un indicador clave como un KPI un indicador que vamos a poner aquí es el de ingresos aquí lo tenemos 158 millones podemos en este caso crear otra tarjeta y esta tarjeta yo le voy a poner los gastos básicamente todas las medidas que hemos creado las voy a poner aquí otra tarjeta va a tener los beneficios aquí los tenemos y otra tarjeta la última vamos a poner aquí el margen aquí lo tenemos entonces voy a quitar el zoom aquí esos indicadores generales por lo general los ponemos en la parte superior de los reportes o en la parte de la izquierda yo los voy a poner en la parte superior voy a poner esto aquí debajo esto también por aquí vamos a irlo poniendo así voy a poner esto aquí total ingresos total gastos total beneficios podemos ajustarlos como queramos igualmente ahorita no se preocupen tanto por acomodarlos bien eso ya nos preocuparemos cuando estemos realizando el formato final del reporte ya con un fondo que le vamos a agregar entonces simplemente los ponemos aquí arriba y ¿qué significan estos datos? básicamente es un resumen de las selecciones de los filtros que hagamos entonces por ejemplo si selecciono 2019 en 2019 tuvimos o más bien Diztecu estos datos tuvieron ingresos de 175 millones 147 millones de gastos al final del día tuvieron beneficios por 28 millones y un margen del 15.8% todo eso es en general para este año o para las selecciones que realicemos pero también lo podemos ver a través de los meses y a través de los detalles de las demás visualizaciones es lo que significa ahora una vez hemos creado el filtro de año vamos a agregar unos filtros más o segmentadores o slicers también tenemos que presionar aquí cualquier parte del fondo o presionar la tecla de escape para crear nuevas visualizaciones entonces vamos a crear aquí otro slicer este slicer va a ser el de segmento aquí lo tengo tenemos el segmento vamos a crear otro slicer de país aquí se encuentra el país bueno ya me lo puso acá a la izquierda lo voy a dejar aquí a la izquierda este lo voy a poner aquí debajo del año segmento también lo voy a poner aquí debajo de país aquí lo estamos agregando mucho cuidado y porque podemos seleccionar otras visualizaciones también aquí aplica lo que viene siendo el atajo de control Z para si hay algún cambio y lo queremos regresar podemos presionar control Z o también desde aquí desde arriba podemos deshacer la última acción ok el último slicer viene siendo el de marca del producto lo voy a poner aquí por debajo ok este país me está ocupando espacio de segmento ahí está ¿cómo nos ayudan también estos slicers? por ejemplo aquí estamos viendo los beneficios del 2019 pero también pudiéramos seleccionar de forma múltiple si queremos ver solamente a México cómo se comportó aquí aparece podemos deshacer la selección si seleccionamos aquí la la goma esta que viene aquí sirve para deshacer los filtros entonces podemos hacerlo desde ahí o podemos simplemente volver a seleccionar para restablecer aquí lo que habíamos hecho también podemos ver el segmento aquí el que queramos por ejemplo pyme que es pequeñas y medianas empresas podemos ver cómo se comportó socios también podemos seleccionar marcas aquí todo eso así funcionan los slicers y todo eso se refleja aquí en los indicadores superiores y en cualquier visualización del reporte así es como funciona voy a ver sus comentarios rápidamente si si me logran estar siguiendo todo en orden me gustaría conocer sus comentarios sí lo voy a compartir ahí en en el enlace de dropbox una vez finalicemos esta sesión si el que compartí viene siendo el reporte interactivo por cualquier navegador que viene siendo el enlace pero el pbx viene siendo el archivo donde se desarrolló en este caso el reporte que estamos viendo aquí a la derecha cuando lo guardemos de hecho lo voy a guardar voy a guardar este reporte como le puedo poner que es el nombre del negocio finanzas el nombre que ustedes gusten yo lo voy a poner así ok graba el dashboard como sería eso grabarlo como vamos muy bien super sencillo para los si está este reporte está dedicado para aquellos que son principiantes o que nunca han utilizado esta herramienta para aumentar el tamaño de la hoja eso es uno de los mayores conflictos para para los que utilizamos Power BI porque nos da muy pocas opciones aquí no es como en Excel o en cualquier herramienta que tiene un zoom pero para ajustarlo es de aquí desde vista o perdón desde ver o view ahí aparecen aquí como es que podemos ajustar el tamaño de la página también para ajustar el tamaño de la página podemos ocultar estos paneles si ya se ve más grande pero si es por ese medio por el que lo podemos hacer Fiorella vamos bien genial Dayana y genial Catrina ciertamente en mis cursos menciono bastantes buenas prácticas de esto pero pudiera dedicarme un tiempo para hacer una explicación muy específica en eso que comentas José lo voy a anotar porque si me parece una idea genial lo voy a anotar aquí rápidamente hablando de gráficos correctos porque si es es clave yo considero como seleccionar gráficos correctos ok eso lo vamos a ver al final Juan Carlos lo vamos a poder ver por medio de matrices es una idea muy buena comparar mes por año como ven estoy intentando ver la mayoría de los comentarios pero sinceramente aquí la plataforma que utilizo para hacerlos en vivo no es en YouTube directamente entonces yo estoy viendo los comentarios pero puede ser que tarde como uno o dos minutos en aparecerme cuando agregan un comentario a mí también me parece genial José de esta forma cuando empecé a utilizar Power BI creo que es una buena manera de resumir información en este caso para no crear tantas páginas o crear tantas visualizaciones en un reporte ok me aparecieron bastantes comentarios voy a intentar que demore mucho tiempo ver sus comentarios para continuar con lo que sigue ya nos queda ya vamos alrededor de la mitad de hecho entonces ¿cómo seleccionar de forma múltiple? si lo podemos hacer de dos formas una forma es presionando la tecla de control entonces desde el teclado presionamos control y por ejemplo presiono Chile lo selecciono presiono control y selecciono Ecuador y ahí estamos viendo que estamos seleccionando de forma múltiple también podemos ajustar eso que no se los recomiendo la verdad es un poco no es tan intuitivo en Power BI pero desde formato aquí en controles de selección podemos agregar aquí lo que viene siendo la forma para hacer selecciones múltiples entonces lo desactivamos y ya nos va a poder hacer eso ok pero sí algo que tenemos que considerar mucho ojo y quiero que todos pongan atención a esto aquí es esencial esto porque me parece una pregunta genial Javier Montes porque algo que también sucede es que hay personas que hacen selecciones múltiples y no le veo problema con eso también los slicers te permiten no seleccionar algo y eso se representa pero en los años aquí es fundamental que los años siempre tengamos seleccionado un año y a qué me refiero con esto porque aquí si no seleccionamos ningún año por ejemplo puedo ver 2020 y veo que 2020 tiene datos desde enero hasta julio porque apenas acabamos de comenzar agosto entonces desde enero hasta julio pero si no seleccionamos ningún año aquí como pueden ver nos está mostrando datos por ejemplo aquí en este gráfico desde 2018 hasta 2020 y no nos estamos dando cuenta entonces podemos ver que desde enero a julio aparecen más elevados en su mayoría porque cuenta con datos de los 3 años y estos cuentan con datos de un año de dos perdón entonces lo que tenemos que hacer aquí es que nosotros bloqueemos o dejemos fijo que los usuarios puedan seleccionar un año en específico en este caso que no puedan hacer ni selección múltiple ni que tampoco dejen este filtro sin selección la forma de hacerlo y es muy sencillo seleccionamos el año lo seleccionamos nos vamos aquí a formato y aquí en selection controls en selecciones de control entonces voy a seleccionar aquí seleccionamos esto de formato selection controls y tenemos que activar esto que dice single select o selección única tenemos ahorita está desactivado tenemos que activarlo entonces lo activamos y una vez activo fíjense lo que sucede aquí nos selecciona por defecto un año y ya cuando presionemos la tecla de control ya no funciona y tampoco podemos deseleccionar un año entonces siempre va a tener activo un año y esto es esencial si queremos fijar aquí en este caso muchas veces es con años cuando agregamos un segmentador de años tenemos que fijar aquí que solo permita seleccionar un año eso es algo que quiero que hagan en este momento si si me ayudan con eso es algo que les va a ser de gran ayuda puede ser que me haya perdido un par de comentarios los voy a intentar leer al final al final vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas para voy a repasar todos los comentarios y preguntas y ustedes también pueden agregar preguntas en vivo dashboards avanzados sinceramente y tal vez en otro evento pero hablando de dashboards y ando en específico este este tipo de eventos o transmisiones está dedicado para aquellos profesionales o estudiantes o cualquiera con interés en visualizar datos pero más específico creando dashboards que vienen siendo estos reportes en este caso un tanto más dedicado a a instituciones o negocios o con esos fines igualmente para estudios investigaciones avanzados puede ser que se haga transmisiones en vivo en un futuro pero para ver videos de dashboards o reportes avanzados o cuestiones más complejas con Power BI u otras herramientas pueden verlo en el canal de YouTube o en mis cursos de Udemy ahí es donde actualmente tengo contenido avanzado ok me parecieron los últimos mensajes pero pero bueno vamos a a continuar porque ya tenemos un tiempo sin continuar aquí entonces vamos a continuar con la práctica lo que viene está genial porque a mí me gusta mucho hablando de formatos condicionales por ejemplo si seleccionamos 2019 si se fijan aquí tenemos en la tabla tenemos mes a mes varios tipos de indicadores pero en resumen es a simple vista no es tan intuitivo saber dónde está bien o dónde está mal algo qué meses tuvieron más beneficios o menos quiénes cumplieron con sus márgenes o no entonces algo más visual sería agregar indicadores o formatos condicionales tal cual lo hacemos en Excel en este caso con Power BI la manera de hacerlo vamos a hacer algo primeramente antes de crear un formato condicional y esto se refiere a que vamos a empezar a cambiar la temática de este reporte porque por ejemplo si nos vamos aquí a esta tabla la manera de agregar el formato condicional es aquí estamos viendo que queremos agregar formatos condicionales para beneficios y para márgenes entonces nos vamos aquí al formato de la tabla aquí donde dice format y aquí aparece en la parte de abajo una sección que se llama conditional formatting o formato condicional si lo seleccionamos tenemos que que seleccionar qué campo de la tabla queremos aplicarle en formato condicional por ejemplo para total beneficios si seleccionamos total beneficios aquí este total beneficios existen algunos modos para agregar formato condicional los más comunes vienen siendo agregar un color de fondo agregar un color a la fuente agregar data bars o agregar iconos por ejemplo el primero sería color de fondo o background color si lo activamos lo que hace aquí por defecto es que nos pone de un color más oscuro aquellos meses que tuvo más beneficios y de un color más claro el que tuvo menos beneficios si quisiéramos verlo en este caso aquí si nos vamos a controles avanzados del color de fondo si quisiéramos ver otros colores aquí los podemos cambiar aquí donde está este azul podemos poner aquí que aparezca un color verde aquí desde el color personalizado aquí en la peleta de colores no aparece el color verde pero si nos vamos aquí en la peleta al color personalizado podemos seleccionar un verde y aquí podemos poner un rojo por ejemplo entonces esto va desde el valor menor hasta el valor mayor o el más alto damos ok y estamos viendo que el mayor más alto aquí aparece en verde y el valor mínimo aparece en rojo eso es cómo funciona el formato condicional hablando de colores de fondo ahora hay un tema aquí que nos pone una paleta de colores con en sí con colores rojos y verdes que me gusta mucho cuando utilizamos ese esquema de utilizar en este caso indicadores rojos y verdes ese tema nos tenemos que ir aquí a ver aquí esta pestaña en este caso de view o ver y aquí nos van a aparecer temas vamos a buscar uno que se llama divergent entonces divergent divergente es este que está aquí es más le voy a poner aquí una selección es este que está aquí que lo estamos viendo estamos viendo que va desde rojo a verde entonces cuando seleccionemos ese tema nos va a cambiar la paleta de colores y algunos formatos de las fuentes que ya tenemos por ejemplo aquí lo ponemos y podemos ver cómo es que nos cambió algunas fuentes y en este caso también si nos vamos a la paleta de colores si seleccionamos la tabla nos vamos otra vez a formato formato condicional nos vamos a total beneficios donde ya tenemos aplicado un formato condicional y aquí en controles avanzados cuando queremos seleccionar un color aquí ya nos aparecen temas o la paleta de colores con colores en este caso verdes y rojos por ejemplo yo le voy a agregar aquí un verde claro o es más al valor más alto le voy a poner un verde de estos más fuertes aquí por ejemplo este y al color al menor al más bajo le vamos a poner también un rojo esto va a ser exactamente lo mismo que hacía anteriormente aquí ya lo tenemos ahora voy a desactivar este background color porque quiero mostrarles que este color de fuente es exactamente lo mismo aquí lo podemos ver pero nos pone aquí en este caso el color de la fuente en lugar del color del fondo en este caso un degradado podemos poner el valor más alto de un color y el valor más bajo de otro color también podemos aplicar reglas que es algo que ya también vamos a ver en un momento pero en sí este de data bars es muy sencillo de utilizar este data bars nos agrega aquí barras de datos entonces el valor más alto nos lo pone todo completo y los valores más bajos en este caso hace una comparativa nos muestra las barras con respecto a las demás entonces vamos a irnos a controles avanzados para cambiar el color de las barras de datos y aquí también dice valores positivos queremos verlo aquí lo voy a poner de un color verde claro aquí se recomienda poner colores claros porque estamos utilizando una fuente por encima entonces si ponemos un color oscuro casi no se alcanza a ver esa fuente o los beneficios en este caso yo por eso estoy poniendo aquí un verde el más light o el claro aquí y para valores negativos si hubiera valores negativos nos pone una barra negativa y esa puede ser de color rojo si los hubiera entonces voy a darle ok aquí y aquí ya podemos ver que nos aparece aquí una barra en este caso de color verde claro para aquellos valores ahora algo que les quiero comentar aquí es que las tablas tienen estilos y a mí me gusta poner en este caso esta tabla me gustaría poner que no parezcan aquí color gris blanco gris blanco quiero que todos se vean de color blanco la manera de hacerlo es también seleccionamos la tabla nos vamos a formato y aquí donde dice style o estilo yo le voy a poner hay bastantes estilos ustedes pueden ver cómo funcionan todos después si gustan pero el estilo que le voy a poner aquí es este de minimal se llama minimal aquí lo estamos viendo este estilo minimal me gusta porque así rápidamente nos agrega el fondo blanco y nos separa un poco las filas lo cual nos ayuda a comprender o se me hace un tanto más claro la manera de representarlo en lo personal entonces ponemos el estilo mínimo tenemos aquí la barra de datos de total beneficios y vamos a agregarle un indicador al del margen que viene siendo un icono entonces aquí nos vamos a la tabla conditional formatting nos vamos a porcentaje de margen en este caso y vamos a utilizar en este caso este que viene siendo icons este que se llama web url no lo vamos a agregar en este momento pero básicamente para lo que sirve es que en las tablas podemos agregar enlaces que nos lleven a una página cuando demos clic pero bueno vamos a activar este de icono controles avanzados y aquí nos aparecen iconos por defecto fíjense si le damos ok vamos a ver que pasa aquí lo que sucede es que para aquellos valores más altos nos pone un color verde y para los colores perdón para los valores intermedios nos pone un amarillo y para los valores más bajos nos pone un color rojo lo que queremos hacer aquí como les explicaba al inicio es que queremos ver el margen un indicador de color verde cuando en este caso el margen sea mayor a 15% que es lo que espera distecu o este negocio ficticio es lo que espera obtener como margen para cualquier segmento cualquier filtro cualquier mes tiene que estar siempre por encima del 15% si no se cumple eso va a aparecer de un color rojo entonces vamos a ver cómo se hace aquí también en formato condicional nos vamos a porcentaje de margen seleccionamos iconos controles avanzados aquí fíjense tenemos reglas esto está formateado por rules o reglas tenemos aquí por debajo que podemos los iconos los podemos mostrar a la izquierda lo podemos mostrar a la derecha o podemos mostrar únicamente el icono donde se encuentra el porcentaje de margen pero yo lo voy a dejar aquí a la izquierda por ejemplo el estilo podemos seleccionar aquí iconos de distintos tipos en mi caso había utilizado este estilo pero podemos poner este que aparece aquí circular o podemos poner este que vienen los checks y crucecita yo le voy a poner este semáforo aquí que tenemos por ejemplo este que está aquí ustedes pueden agregar el que gusten en este momento pero lo que les quiero mostrar aquí es que solo queremos ver rojo y verde entonces vamos a eliminar en mi caso este icono de color negro y voy a remover también el icono de color amarillo desde este botón de la cruz ya tenemos entonces rojo y verde entonces aquí tenemos condiciones y estas condiciones vamos a explicarlo de dos formas fíjense aquí primeramente lo que les quiero comentar es que los márgenes son porcentajes pero en realidad aquí tenemos que ponerlos como números tenemos que poner todo esto como número entonces si lo recuerdan antes de ser porcentaje por ejemplo un valor de 15% el número en realidad sería 0.15 un margen del 20% sería 0.20 así sucesivamente entonces 100% es 1 0% es 0 pero si 10% viene siendo el 0.1 eso tiene que quedar claro hablando de medidas porcentuales entonces aquí estos números vamos a poner algo aquí si si un número aquí como estamos poniendo un número entonces la manera de leerlo es si un número es mayor o igual que aquí le podemos poner 0 y si es menor que en este caso 0.15 que viene siendo el 15% va a ser un indicador de color rojo ahora ahora si no se cumple esta condición y si un número es mayor o igual que 0.15 entonces de 15% para arriba aquí en este caso que viene siendo 1 o el 100% cuando suceda eso se va a ver de color verde entonces básicamente estamos diciendo aquí que de 0 a 15% va a aparecer rojo de 15% para 100% va a aparecer de color verde con esto damos ok y aquí es lo que podemos ver fíjense aquí ya nos aparece 14.5% 14.5% es color rojo todo lo que está verde es porque está por encima del 15% 13% 11% todo eso aparece de color rojo es así como creamos un formato condicional entonces me interesa que esto lo hayan podido realizar porque ya lo los siguientes es bastante sencillo es cuestión de copiar y pegar y cambiar formatos pero si pudieron realizar esto que llevamos en este momento significa que todo lo demás ya lo van a poder lograr hacer entonces voy a ver sus comentarios si todo va en orden me gustaría saberlo y si hay algún problema me gustaría que lo comenten no me aparecen los ok todo ok todo excelente para Diego si va a quedar grabado justo cuando terminemos la transmisión ya vas a poder verlo completo también igualmente entonces si gustas quedarte Diego y igualmente cualquier consulta la puedes realizar en un momento vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas más bien excelente todo ok Dayana si gustas comentarnos por qué no quedó estaría genial si si es posible para que comentó básicamente lo que quería hacer yo con las medidas es que fuéramos agarrando la idea de cómo funcionan en este caso las expresiones DAX y asimismo es más sencillo crear los beneficios en este caso y el margen cuando ya hemos creado en este caso las medidas de total ingresos y total gastos para aquellos que han utilizado Power BI creo que me comprenderán perfectamente por qué lo hicimos así pero es básicamente una forma de representarlo pero si es posible para el que está mostrando este comentario hablando de actualización sería de los datos o de Power BI en sí porque Power BI se puede mantener actualizado si lo descargamos desde la tienda de Microsoft o lo podemos estar descargando mes a mes cada mes se actualiza Power BI Desktop entonces puede ser que el siguiente mes tenga nuevas funciones o una interfase nueva que ya ha sucedido los datos se actualizan desde el botón de refrescar cuando haya nuevos datos en el Excel en Power BI desde inicio hay un botón de refresh y desde ahí se actualiza genial Carlos todo ok ok Diana para para los que están teniendo el mismo problema que Diana fíjense vamos a repasarlo porque si muchas veces no funciona y a mí me ha ocasionado también problemas hablando de los íconos y las reglas entonces vamos a seleccionar aquí la tabla nos vamos a ir aquí a formato condicional nos vamos a ir a conditional formatting nos vamos a seleccionar el porcentaje de margen entonces desde íconos controles avanzados tenemos que fijarnos en algunos aspectos aquí el primer aspecto es que estamos utilizando reglas y esta regla es en base al margen entonces déjenme moverlo aquí rápidamente ok aquí no estoy viendo el mouse ok ya lo veo tenemos que fijarnos en lo siguiente por ejemplo Diana aquí seleccionamos aquí tiene que decir margen porcentaje de margen eso es una el segundo aspecto a considerar aquí me desapareció el mouse otra vez ok ya me apareció aquí todos estos tienen que ser números Diana estos tenemos el color rojo verde esos espacios tienen que estar como números y no como porcentaje tenemos que fijarnos en eso y una vez realizado eso tenemos que poner aquí en este caso cuando es mayor o igual que 0 y es menor que 0.15 va a ser rojo y cuando es mayor o igual que 0.15 y menor o igual que 1 va a ser verde es así como va a funcionar esto espero que con esta explicación logres solucionarlo pero si son esos aspectos fundamentales que tenemos que fijarnos y que he visto que muchos estudiantes tienen problemas al momento de realizar formatos condicionales Diana si logras solucionarlo si nos puedes comentar que fue lo que hizo solucionarlo estaría genial si hay diferencia pero tal vez me tome un momento explicarlo pero puedes ver en este caso te recomiendo ver una transmisión la primera de dashboardeando el primer taller ahí se explica pero si me queda tiempo al final lo voy a explicar también ok Diana ya veo que ya pudiste si como te comentaba si puedes comentar que lo que dio la solución estaría genial estoy viendo muchas preguntas algunas de ellas son más avanzadas entonces no vamos a entrar en tanto detalle en este momento así ok me sucede también a muchas personas les sucede entonces es fijarnos en eso que esté basado desde el margen y que sean en este caso números existen más reglas que se pueden utilizar pero en este caso se los quería mostrar de esa forma entonces para que no nos lleve más tiempo esto acabo de cerrar aquí los comentarios vamos a en este caso aquí a crear las últimas visualizaciones y es muy sencillo por ejemplo aquí vamos a primeramente de esta visualización le podemos cambiar este color rojo por un color verde nos vamos a ir a formato data colors o colores de datos y aquí le voy a poner este color verde aquí a ver cómo se ve bueno lo voy a dejar así ustedes pueden agregar el color que gusten voy a poner aquí a la izquierda entonces si recordamos en el reporte tenemos nos quedan tres visualizaciones y es básicamente mostrar estos indicadores que se ven aquí por país por segmento y por marca esto nos debe de quedar en un par de minutos porque vamos a aprovechar una visualización con la que ya tenemos el formato realizado por ejemplo esta esta tabla aquí me están pareciendo unas líneas en color rojo las podemos cambiar si mal no recuerdo aquí en formato aquí en grid aquí aparece aquí está este outline color vamos a ponerlo yo por ejemplo lo voy a poner un color verde y aquí ya se ve de color verde un simple detalle si lo quieren cambiar entonces esta tabla ya con este formato la vamos a copiar y fíjense vamos a copiarla voy a pegarla aquí a la derecha aquí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es quitar este campo de fecha lo removemos y una vez removido estamos viendo aquí de forma general porque no tenemos distintas formas de segmentar entonces lo que vamos a poner ahí es poner el país como primer fila y aquí estamos viendo el país con sus ingresos gastos beneficios y margen como este reporte lo estamos enfocando en beneficios vamos a remover lo que vienen siendo los ingresos y los gastos desde aquí ahora lo que tenemos es una tabla con el país con sus beneficios y su margen por defecto aquí se ordena de forma alfabética con el país de A B C entonces va de Chile Colombia hasta Perú pero podemos ordenar de mayor a menor beneficios aquí desde arriba y y ya tenemos lo que viene siendo los beneficios de cada país de mayor a menor ahora esto que dice 27 millones y 15% de margen se repite aquí de la parte de arriba aquí son 27 millones aquí está total beneficios esto se redondea 15.87 es el margen entonces como esta visualización la vamos a repetir otras dos veces no vamos a poner algo redundante aquí entonces voy a remover esto que dice total si nos vamos a formato aquí donde dice total quitamos los totales los removemos y ya no aparecen los totales ustedes si los quieren dejar pueden hacerlo no hay problema tampoco con eso entonces yo lo removí es simplemente una función a considerar aquí si no gustan repetir tanta información entonces vamos aprovechar esta visualización para cambiar en este caso por segmento y por marca entonces vamos a presionar control c presionamos escape y ponemos control v y aquí ya tenemos otra igual y esto lo genial es que ya estamos aprovechando el formato condicional del anterior y todos los formatos también entonces aquí vamos a remover país y vamos a poner segmento y vamos a volver a copiar y pegar en este caso para poner la marca quitamos el segmento ponemos marca y listo de esta forma ya estamos viendo de mayor a menor beneficios cuáles son en sí los países Perú está en primer lugar para el año 2019 segmentos gobierno está en primer lugar para 2019 también y las marcas Virop está en primer lugar podemos ver que aquí lo genial porque como nos estamos focando en los beneficios y en los márgenes de los beneficios yo si desde lejos como este tema va a ser de color verde pero desde lejos aquí a mí me llama la atención lo que está en rojo entonces yo me voy directamente a lo rojo y ver por qué sucedió entonces si tuviéramos más información más datos con respecto a las finanzas de las distintas marcas los distintos segmentos o países lo genial en Power BI es que pudiéramos adentrarnos más a fondo en otras páginas entonces sería cuestión de avanzar pero podemos llegar a conocer por qué un cierto mes no se logró ese margen o por qué un margen estuvo tan alto que cuáles fueron los productos que se vendieron en sí cuáles fueron las razones por las cuales PYME tuvieron un 9% de margen en el año 2019 desde aquí desde la tabla de PYME también la podemos le podemos dar click aquí y podemos ver que en todos los países hubo un mal desempeño todas las marcas tuvieron un desempeño muy malo y todos los meses tuvieron un desempeño malo si eso lo viéramos en 2020 vamos a ver cómo se comporta PYME en efecto PYME ha estado muy mal en 2018 vamos a ver cómo se comportó ok PYME no me había dado cuenta pero acabo de darme cuenta que PYME todo el tiempo ha estado por debajo del 15% entonces aquí hay buenas prácticas yo realicé una maestría en este caso realizando una encuesta a gerentes de negocios sobre qué es lo que impacta en la toma de decisiones utilizando indicadores o KPIs entonces qué impacta en las estrategias que ellos realizan en las tomas de decisiones que realizan en sus tácticas cómo es que toman acción ese tipo de comportamientos realicé una tesis pero parte de esa tesis en lo que me fijaba es que hay indicadores por ejemplo este negocio estableció que todas estas categorías deben de cumplir con un 15% pero aquí hablando de PYME PYME no está logrando nunca el 15% entonces hay dos cosas que se pueden realizar aquí es en si tomar acción tomar una cierta acción en el sentido de que este indicador me ayuda a buscar que los gerentes o que los colaboradores busquen incrementar ahí los márgenes pero ahí existen ciertas estrategias a tomar esa es una acción pero otra acción es cambiar el estándar y con esto me refiero a que puede ser que PYME en realidad sea un segmento que no puede llegar a un margen mayor al 15% entonces ese segmento se puede cambiar el estándar y decir las expectativas de todos los segmentos excepto PYME son de 15% PYME va a tener un estándar del 10% una expectativa del 10% entonces son esas dos cuestiones que se pueden realizar y ya con eso puedo entrar más en detalle pero aquí lo que yo me doy cuenta es que PYME si fuera un negocio personal o en este caso realizar una acción yo me preguntaría si en realidad PYME está mal o si está bien si se puede cambiar su estándar en este caso qué es lo que se espera de su margen en sí para PYME bien hasta este punto ya tenemos todas las visualizaciones requeridas por cierto estoy recordando aquí hay dos formas de representar líneas de tiempo que son geniales una forma de representar líneas de tiempo es por medio de gráficos de barras la otra forma de representar una línea de tiempo muchos ya la sabemos lo pueden comentar pero fíjense quiero presentarles dos formas de representarlo aquí por ejemplo si selecciono gobierno desde la visualización aquí podemos ver que nos resalta cómo es que se comportó gobierno con respecto al total de beneficios mes a mes de los otros segmentos entonces aquí nos está resaltando eso es cuando seleccionamos una visualización pero si seleccionamos un filtro aquí gobierno nos filtra la información de los beneficios de gobierno sin importar el resto de los datos entonces si le quito el filtro de gobierno y vuelvo a seleccionar gobierno acá aquí podemos ver la diferencia nos resalta la información con respecto al total eso está hablando de gráficos de barras y ya sabemos muchos que podemos cambiar interacciones y todo eso pero sin entrar mucho en detalle si este gráfico de barras si lo cambiamos por otra forma de representar una línea de tiempo que viene siendo un gráfico de línea aquí este gráfico de línea lo podemos representar aquí si seleccionamos esta visualización y la cambiamos por un gráfico de línea aquí nos aparece un gráfico de línea lo podemos poner como un gráfico de área en este caso es la misma línea pero nos rellena la parte inferior entonces este gráfico de área o gráfico de línea también lo pudiéramos poner por otro color aquí en data colors lo voy a poner aquí de un color verde ahí lo tenemos pudiéramos poner aquí en shapes podemos poner aquí un marcador show marker sin entrar mucho en detalle aquí tenemos un gráfico de línea y aquí la diferencia de un gráfico de línea con un gráfico de barras es que aquí cuando seleccionamos gobierno aquí la única opción que tiene es filtrarse en este caso uno puede resaltar o mostrar diferencias con respecto al total entonces aquí es cuestión de nosotros de elegir y también en base a los requerimientos de los usuarios que van a utilizar este reporte definir si quieren resaltarlo o no en sí entonces de aquí como les mostraba aquí ahora nos está filtrando en lugar de resaltar esto es hablando de si queremos utilizar un gráfico de línea voy a devolverlo como un gráfico de barras porque así es como lo estamos presentando inicialmente pero se los quería comentar antes de que de que no se los comentara en sí porque es algo fundamental que tenemos que conocer entonces al principio de la sesión comentamos que nos daríamos unos minutos para en este caso compartirles algo que fue lo que les comenté si han estado atentos desde el inicio algo les comenté que les iba a compartir a ver si pudieran agregar comentarios son ficticios y es una compañía ficticia la compañía se llama Distecu ahorita vamos a poner un logotipo pero si son ficticios para aquellos que les está gustando este taller a lo mejor es su primera vez que participan o puede ser que ya hayan participado en una sesión anterior les comentaba al inicio que que les que me puedo ajustar a su disponibilidad entonces les compartí un formulario déjenme se los comparto nuevamente este formulario se lo voy a poner aquí en los comentarios me gustaría si les está gustando ok lo compartí en facebook y también en youtube si pueden llenarlo me sería de gran ayuda para conocer cuándo es que ustedes pueden acceder a transmisiones en vivo cuándo es que tienen más disponibilidad por ejemplo aquí me voy a ir a ese formulario lo voy a abrir en este momento pueden ir por un poco de agua o algo para tomar si lo requieren pero ya estamos a punto de finalizar lo que sigue es cuestión de formato y es bastante sencillo ir a formularios ok en este formulario básicamente aquí les comentaba que es para conocer en qué horario se ajusta más para aquellos que gusten seguir participando país en el que viven qué día entre semana tienen más disponibilidad y qué día en fin de semana si pueden tienen más disponibilidad entonces aquí básicamente si veo las respuestas hay 124 muchas gracias a los que han respondido 128 muchas gracias de inmediato aquí desde el formulario de Google veo que 23% son de Colombia 19% son de Perú 18% México 17% Chile de España hay dos personas que contestaron genial en España debe ser noche en este momento entonces 64% de ustedes han respondido que prefieren en fin de semana en una futura sesión voy a entre semana voy a preguntar qué prefieren ellos también porque ahorita hay muchas personas que están en fin de semana entonces tiene sentido que ustedes prefieran en fin de semana pero vamos a ver qué dicen los que participen entre semana quiero conocer más sobre eso pero así la mayoría entre semana pueden los viernes eso me parece genial y otros miércoles entonces aquí por error había puesto sábado por eso aparece sábado pero ya lo removí entonces muchas personas pueden en viernes o en miércoles genial aquí la hora entre semana a las 6 de la tarde 8 de la noche entonces esto lo voy a convertir a mi zona horaria para intentar ajustarme de acuerdo a su región la mayoría prefieren en sábado 21% en en domingo ok vamos a intentar también que sea más sensado por lo visto para descansar los domingos y la hora a las 10 de su región entonces genial bueno eso todo esto que está en Google Forms lo podemos analizar en Power BI ya lo hemos visto antes para aquellos que gusten en este caso analizar encuestas de Google Forms pueden atender las dos sesiones que hemos visto de dashboardeando en el segundo taller ahí les expliqué a gran detalle cómo es que pueden realizar encuestas y cómo es que pueden observarlas en Power BI y actualizarse 153 personas han respondido muchas gracias por su por su respuesta ok entonces vamos a dar sus comentarios porque hay muchas personas que estuvieron contestando aquí que vamos a compartir bono en este caso no es un bono pero estaría interesante compartir bonos por este medio curoso yo creo que es curso cupón 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 ¿por qué bono? yo nunca comenté bono aquí cupón cupón en efecto Leonardo son 10 cupones cuponcito cupón genial creo que muchos están atentos un bono un bono en México conocemos bono como una gratificación o en este caso muchas veces cuando estás como colaborador o empleado de un negocio te dan un bono mayormente monetario muchas veces por cumplir con buenos desempeños o en base a ciertos criterios cupón ok eso ya lo podemos ver más a detalle ok vamos a en efecto vamos a compartir un cupón para 10 personas como les comento los cupones tienen que hacer lo siguiente para las 10 personas que alcancen se van a ir aquí a udemy.com diagonal u diagonal data así aquí udemy.com diagonal u diagonal data van a irse aquí a este curso con fondo negro este que tenemos aquí les comento que actualmente en sus regiones tiene que aparecer un descuento de casi del 80% de este curso sinceramente si pueden adquirirlo con ese costo me sería de gran ayuda para mí para poder continuar compartiendo contenido gratuito en YouTube haciendo estas transmisiones eso me sería de gran ayuda a mí personalmente pero en realidad también quiero ayudar a muchos de ustedes a que puedan adquirir este curso hay muchas personas que me han compartido su experiencia o comentarios con respecto a la situación actual se encuentran desempleados se encuentran en búsquedas de oportunidades entonces muchas personas de ellas se merecen o me gustaría ayudarlos también pero igualmente quiero que por este medio porque yo sé que muchos de ustedes tienen interés en este curso la plataforma de Udemy me permite compartir para este curso un límite de 10 cupones y eso es 3 veces al mes no puedo hacerlo más entonces 3 veces por mes puedo compartir 10 cupones para este curso pero lo que es genial es que yo puedo compartirles cupos ilimitados a los otros cursos por 3 días entonces de los otros cursos que tengo aquí por ejemplo este de Excel y Power BI y este de Power BI cada cierto tiempo alrededor de cada 10 días puedo crear un cupón ilimitado para que todos ustedes puedan entrar igualmente aquí existen más tutoriales gratuitos son en realidad estos tutoriales gratuitos el 100% del tiempo está enfocado en compartirles conocimiento no es como estas sesiones en vivo pero si ven estos tutoriales gratuitos para aquellos que son principiantes pueden acceder y en realidad es bastante el conocimiento que pueden adquirir de esos cursos pero bueno hablando de este curso completo van a abrirlo para aquellos que si quieran ganar un cupón lo abren va a aparecer aquí curso de Power BI análisis de datos y business intelligence aquí pueden ver de qué trata aquí aparece en este caso 71% de descuento en mi región van a irse aquí debajo porque aquí tiene un costo pero si se van aquí debajo y ponen aplicar cupón ahí pueden agregar un cupón entonces cuál es el cupón van a ser lo mismo que yo tienen que estar aquí las primeras 10 personas van a alcanzar un cupón van a agregar este cupón así entonces lo aplican y van a poder ver aquí que aparece gratuito entonces si lograron verlo igual les comparto aquí un banner es para las primeras 10 personas como les comento lo estoy agregando eso es para los que alcancen si alguien alcanza me gustaría verlo en su comentario para aquellos que alcanzaron un cupón los cursos gratuitos lamentablemente Udemy removió los certificados era genial cuando cuando podían generar certificado pero ya no es posible es solo para los cursos de pago es algo que hace un par de meses removió Udemy para los los cursos gratuitos es únicamente el contenido y y básicamente eso ya no se puede obtener certificado los cursos de pago si se da un certificado ok felicidades José Andrés ok para los otros cursos ya estamos en agosto puedo generar es más voy a generar un cupón porque yo sé que muchos no van a alcanzar entonces voy a generar un cupón en este momento denme un momento aquí voy a irme a mi a mis controles de Udemy y en un momento vamos a continuar con el taller entonces quiero compartirles un cupón gratuito se van a ir nuevamente a Udemy.com diagonal u diagonal también es un curso que está genial y y voy a seguir agregando contenido a ese curso es un curso que todavía estoy creando contenido es este que está aquí de color azul entonces me voy a crear un cupón para ese curso crear nuevo cupón va a ser ilimitado por tres días que es lo que me permite Udemy entonces desde el 1 de agosto hasta el 4 de agosto va a estar disponible este cupón vamos a ponerlo aquí me gusta mucho la buena vibra que tiene muchos de ustedes entonces quiero compartirles esto crear cupón ok voy a copiar aquí listo entonces se van a ir a se pueden ir a este enlace utilizar el cupón aquí se los voy a convertir para aquellos que no alcanzaron aquí está es un la verdad es un curso un curso que que tiene otra dinámica al curso anterior pero también está genial entonces yo considero que está genial es un curso que estoy diseñando como como si a mí me hubiera gustado aprenderlo en sí este curso entonces haberlo visto en un pasado y aprender de él entonces se pueden ir a este curso de color azul también tiene un costo este empieza desde un nivel introductorio hasta avanzado y aquí aplican cupón entonces hay personas que se pueden ganar dos cupones hoy aquí van a poner hago 20 y un uno aplican y aquí aparece gratis entonces muchas gracias a todos los que están participando porque porque creo que que si están participando es porque en realidad le ven un cierto interés a la herramienta de Power BI pueden ver que que puede ser algo provechoso para sus actividades entonces yo en realidad espero que así sea si si aprenden Power BI ok basta de de cupones en este momento ya queremos terminar la práctica muchos entonces vamos a a regresarnos aquí a la práctica gracias a todos vamos a quitar aquí estos banners ok ya nos queda poco en esta práctica es básicamente agregar el formato aquí que son estos colores todo este diseño con el logotipo que se ve aquí entonces lo que yo hice aquí es que me tomé un tiempo para crear un fondo en lugar de tener que hacer toda la interfaz desde cero en Power BI yo creé un fondo ese fondo lo pueden descargar desde el enlace de Dropbox donde descargaron el Excel para agregar ese fondo nos vamos a ir aquí sin seleccionar ninguna visualización vamos a irnos aquí a formato nos vamos a formato nos vamos a ir aquí donde dice Page Background o Fondo de Página nos vamos ahí no estoy viendo sus comentarios por si es que están agregando entonces aquí desde Page Background vamos a irnos aquí a este botón que dice Add Image entonces voy a repetir los pasos nuevamente para aquellos que no lo vieron presionan Escape se van aquí a este botón se van a ir aquí a Page Background y se van a ir aquí a Agregar Imagen van a buscar la imagen cuando den aquí Agregar Imagen van a buscar esta imagen del fondo Distecu la agregamos cuando lo agregan no se ve porque aquí tienen que quitar esta transparencia aquí la ponen en cero por ciento y seguido aquí donde dice Image Fit es el ajuste de la imagen esto es para ajustarlo a los contornos de la imagen al ancho y alto de la página le ponemos aquí que se ponga Fit o que se ajuste y aquí ya vamos a ver que nos aparece el fondo entonces lo que tenemos que hacer es quitar la transparencia de todos los elementos y tenemos que hacer ciertos ajustes entonces una manera de quitar la transparencia de todos los elementos con transparencia me refiero a que por ejemplo aquí si selecciono este de total ingresos y si me voy aquí a su formato aquí en formato format nos vamos a ir a quitar aquí donde dice background aquí lo removemos y ya nos quita la transparencia y luego hablando de las tarjetas también lo que podemos hacer es poner aquí data label el número que sea de color blanco la categoría que es esto que viene aquí donde dice total ingresos también lo voy a poner de color blanco el el data label aquí el número lo voy a hacer un poco más más chico por ejemplo texto 25 el tamaño del texto y esto ya lo vamos a poder ver aquí más chico entonces esto lo vamos a ajustar aquí donde viene este cuadro aquí que aparece y ya lo vamos a poder ver aquí de esta forma entonces nos tomamos un momento aquí para ajustarlo los cursores del teclado nos ayudan a mover este elemento también entonces yo lo voy a agregar de esta forma así lo voy a hacer un poquito más grande aquí y listo entonces ya tenemos esa tarjeta y si queremos en este caso aplicar el mismo formato para estas tarjetas simplemente vamos a seleccionar este de total ingresos y nos vamos a ir aquí a inicio y vamos a utilizar esto que se llama format painter que es como en el de excel o work vamos a duplicar este formato en las tarjetas aquí lo ponemos en ese y vamos a ponerlo en este otro este va a ir aquí y vamos a ponerlo en el último y listo ya lo tenemos aquí entonces ya tenemos aquí porcentaje de margen beneficios ok voy a ponerlo aquí lo ajustamos rápidamente aquí lo voy a poner yo y tenemos ese y tenemos este otro entonces esa es una forma de hacerlo con ciertas visualizaciones así similares pero hablando de forma masiva lo que podemos hacer es irnos aquí donde cambiamos de tema aquí donde dice view nos vamos a ir aquí a esta pestaña y nos vamos a ir aquí a customize current theme que viene siendo personalizar el tema actual lo seleccionamos nos vamos a ir aquí donde dice visuals o visualizaciones y aquí donde dice background el fondo vamos a ponerle que transparencia sea un 100% o sea que sean 100% transparentes vamos a aplicar y vamos a ver que de inmediato se remueve el fondo de todos los elementos aquí entonces algo rápido que podemos hacer aquí para los slicers es ponerle que se vea en forma de drop down aquí desde la parte superior derecha le voy a poner aquí que se vean como drop downs algo rápido drop down drop down para resumirlos y expandirlos cuando sean necesarios este de beneficios lo voy a poner aquí este también lo voy a poner aquí voy a ponerlos aquí de una forma que se ajusten por ejemplo este le voy a quitar aquí esta leyenda de total beneficios y esto de month básicamente nos vamos a ir a formato y aquí en el eje x voy a quitar el título del eje x aquí donde dice title en eje y también vamos a quitar el título ok ya no tenemos aquí el título de la eje x o eje y el título de arriba esto donde dice total beneficios by month como yo lo tengo en inglés lo voy a poner en español aquí total beneficios por por mes voy a ponerlo centrado y el tamaño del texto lo voy a poner en 12 por ejemplo ahí está el título lo voy a poner un poco más a la derecha aquí listo ya tenemos esta visualización esta de abajo también la veo bien por mi parte esta de aquí la vamos a mover a veces es complicado moverla así que vamos a utilizar lo que viene siendo los cursores del teclado aquí como así como lo estoy haciendo yo ustedes se pueden tomar un poco más de tiempo aquí yo lo estoy haciendo un poco rápido por cuestiones de tiempo de este taller entonces así listo entonces vamos a irnos a los slicers aquí los slicers también el título este título en realidad no es un título es un header un encabezado aquí le podemos cambiar el slicer header yo le voy a poner año y el color de la fuente de ese header esto que hice año yo lo voy a poner de color blanco entonces nos vamos a formato slicer header fuente de color blanco y listo ahora este formato también lo vamos a aplicar para los demás lo voy a poner aquí para este otro y para este de acá voy a limpiar los filtros en este caso entonces voy a poner primeramente esto por acá ah bueno aquí hubo un problema porque duplicamos el formato del anterior y se están poniendo controles únicos entonces aquí sí fue un problema voy a remover eso single select entonces aquí ya podemos limpiar los slicers voy a volver a copiar este formato voy a copiar este para el anterior ok vamos a poner este aquí arriba y este también aquí en esta parte a ver vamos a ver cómo se ve ok ahí tenemos cuatro filtros estos los podemos aplicar desde aquí se nos abre una lista como gustemos entonces ahí ya los tenemos por último vamos a agregar aquí lo que viene siendo un título entonces voy a hacer esto un poco más hacia abajo los seleccioné todos y aquí debajo voy a poner insertar aquí insertar textbox que viene siendo un título voy a poner aquí de título vamos a poner dashboard financiero enfoque en beneficios enfoque en beneficios porque también podemos ver lo con otro enfoque bueno estos dos los voy a hacer tamaño 16 tal vez este dashboard financiero o bueno lo voy a poner en tamaño 14 tamaño 14 de color blanco tenemos que seleccionarlo ponemos el color blanco voy a poner esto en negritas ustedes pueden cambiar la fuente en este momento lo voy a dejar así rápidamente todo esto lo voy a centrar y listo ahí tenemos el título muchas veces el título va aquí en la parte superior en este caso opté por ponerlo ahí y listo tenemos el título filtros llevamos dos horas de transmitido entonces hay un par de cosas que les quería mostrar vamos a ver por ejemplo hace un momento comentaron algo que es genial es algo que podemos ver en un par de minutos cómo ver mes a mes cuántos beneficios se tuvo por ejemplo para eso vamos a crear una nueva página aquí debajo ahorita ya hemos terminado este reporte entonces vamos a crear una nueva página y lo que vamos a hacer aquí es crear una en este caso una matriz esta que tenemos aquí matriz vamos a crear una matriz vamos a poner en filas vamos a poner lo que viene siendo el mes entonces vamos a ir aquí a fecha jerarquía mes aquí tenemos mes a mes vamos a poner los beneficios o cualquier otra métrica cualquier otro indicador entonces vamos a poner aquí tenemos que la matriz es de enero a diciembre tenemos los beneficios entonces podemos ver por año si lo ponemos aquí en fila por año ya sabemos podemos resumir cuántos beneficios tuvo cada año y podemos expandirlo de esta forma esta es una forma en la que funcionan las matrices ahora fíjense cómo funciona de otra forma porque si copiamos esta visualización control c voy a dar aquí control v ahora un simple cambio que viene siendo este de año lo voy a remover pero este de año lo voy a poner aquí en columna y fíjense cómo lo representa ahora es algo que preguntaron hace un momento y creo que a muchos les puede servir una forma es poner dos filas como viene siendo esta primer visualización y otra forma viene siendo ponerlo como columna entonces al momento de hacer eso de una forma podemos resumir aquí los años aquí los estoy resumiendo 2018 2018 2019 2020 aquí podemos ver cuando lo expandimos ya podemos verlo la otra forma viene siendo aquí si lo oculto la otra forma viene siendo como esta de aquí esta otra tenemos en filas tenemos el mes en columnas tenemos el año entonces lo que está haciendo aquí es cada fila mes y nos represente los beneficios columna a columna entonces podemos comparar aquí 2018 2019 2020 aquí vemos que en 2020 no tenemos valores en agosto que acaba de comenzar el día de hoy pero si los años anteriores entonces aquí ya tenemos el total de cada mes así como el total de cada año dos formas de representarlo por medio de matrices las matrices son geniales es algo que nos puede llevar más tiempo a analizar pero básicamente esa es la idea principal con respecto a la pregunta que realizaron hace un momento espero lo hayan podido realizar y si gustan saber más sobre matrices más sobre otras visualizaciones como les comento ahí están mis cursos van a aprender bastante sobre eso entonces vamos a proceder aquí porque ya hemos terminado este reporte vamos a proceder aquí a lo que viene siendo un pequeño apartado de preguntas y respuestas sinceramente hay muchas preguntas que hicieron ustedes y lo que vamos a hacer esta semana próxima entre semana voy a anunciar un día cuando las es el día en que las vamos a revisar porque hay unas preguntas que nos puede llevar bastante tiempo entonces ese día vamos a revisar ciertos ajustes ciertas cuestiones más complejas que con las cuales podemos continuar pero en este momento si tienen alguna pregunta comentario o sugerencia voy a contestarlos por ejemplo ¿cómo sabes a qué escala hacer los fondos y en qué software lo haces? el fondo yo lo realicé en este caso en Photoshop pero es totalmente posible hacerlo en PowerPoint si no cuentan con Photoshop o si no tienen habilidades de hacerlo con con PowerPoint les he compartido varias veces y para aquellos que son nuevos nuevamente se van a a lo que viene siendo mi canal de YouTube que viene siendo el de DatData youtube.com diagonal c diagonal dat se van a ir aquí donde dice videos y aquí en videos van a buscar o es más aquí viene abajo creo yo aprender cómo hacer interfaces en Power BI este que está aquí entonces lo van a abrir ese video se esperan a que pasen los anuncios vamos a esperar aquí 5 segundos aquí aparece cómo realizar interfaces de este tipo como se ve aquí en todo esto es realizado con PowerPoint entonces aquí vienen los enlaces de cómo realizarlo se comparten plantillas de PowerPoint como las van a ver aquí en este video aquí se ven las plantillas se comparte cómo realizarlas desde cero entonces aquí van a lograr hacer plantillas van a conocer varios aspectos de cómo cómo se realizan resoluciones todo eso aquí viene esto esta plantilla fue realizada en PowerPoint por ejemplo esta que se ve aquí en pantalla son esta también se puede realizar en PowerPoint entonces todo eso lleva un poco de tiempo pero en realidad al momento de hacerlo y agregarlo como fondo de en este caso de Power BI nos va a ser de gran ayuda en lugar de tener que crear toda la interfase en Power BI voy a ver algunos comentarios más es justo lo que les comentaba genial muchas gracias sí es justo lo que el video que les mostré dura alrededor de 30 minutos y tengo talleres dedicados a eso también entonces ahí pueden verlo en el canal de YouTube muchas gracias a a todos genial hay muchos comentarios un poco más complejos como les comento entre semana vamos a hacer otra transmisión voy a resumir todas las preguntas más complejas que tienen y y voy a tratar de responderlas ahí qué recomiendas para aprender DAX sinceramente comenzar a practicar como les comentaba en el canal de Udemy en el canal de YouTube tengo bastantes tutoriales y contenido con respecto a DAX es simplemente darse un tiempo para comenzar así como se están dando un tiempo ahorita para aprender cómo utilizar Power BI con DAX para más funciones van a pueden empezar desde funciones básicas de sumar esta división como lo hicimos en este momento después empezar a en este caso calcular es una calculate que es una función que nos ayuda para filtrar en este caso cierto tipo de información partir desde lo básico ya después van a empezar a lograr funciones y expresiones más complejas con DAX así como diferenciar en este caso DAX por medio de medidas columnas o tablas creadas con DAX para crear también tablas calendario varias cosas que pueden hacer genial muchas gracias a todos sí de hecho les compartí el cupón hace un momento el cupón del curso azul es para aquellos que no lo vieron es tal cual se los comento aquí ingresen ese cupón y van a poder acceder si no pueden devolver el video y ver cómo acceder al mismo estoy viendo sus últimos comentarios porque hubo mucha participación este día y muchas gracias a todos pero sí me llevaría bastante tiempo ver estos comentarios en vivo como les comento lo que voy a hacer es en este día me voy a tomar el tiempo y tal vez mañana o el lunes voy a leer todos los comentarios del chat voy a resumirlos y tratar de contextualizarlo en una práctica entre semanas y en vivo también para intentar contestar todas las dudas más complejas que tuvieron entonces también le voy a dedicar un poco de tiempo un libro en formato de kindle que tengas no tengo pero sí yo creo que pueden ingresar ahí para aquellos que prefieren aprender por medio de libros en sí en Amazon en kindle pueden acceder y optar por un libro que les sea de su preferencia en base a las reseñas que vean yo considero que es importante saludos desde México Avigail Caslova genial me están apareciendo muchos comentarios no los puedo ver todos en el mismo momento Gustavo justo eso acabamos de 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 explicar aquí si regresas un poco al video creo que vas a lograr comprender eso es por medio de matrices lo puedes regresar o ver en un futuro esta transmisión va a grabar en el canal de YouTube genial estoy muy agradecido con todos sus comentarios y espero que les esté siendo de ayuda yo creo yo creo que es básicamente la misma recomendación existe bastante contenido ahí afuera por mi parte yo como les comentaba comparto contenido en mi canal de YouTube de Excel y Power BI es básicamente comenzar con eso yo creo que con Excel si estamos enfocados en lo que respecta a análisis y visualización de datos yo creo que comenzar con tablas dinámicas de Excel es algo básico y que va a ser genial para muchos Power BI les recomiendo volver a ver esta lección porque si considero que aportamos bastantes cuestiones básicas que pueden ser muy interesantes en temas de análisis de datos más específico en áreas financieras igualmente todo lo que vimos aquí en este reporte aplica en múltiples áreas entonces ustedes pueden optar en realizar lo que vimos de una forma u otra el dashboard lo puedes en este caso compartir de distintas formas si ves mis sesiones anteriores de dashboard de Ando ahí se comparte también mucho sobre eso al final de los módulos en este momento nos estamos quedando sin tiempo pero pero si es por medio de Power BI Service de acuerdo Miguel tal vez en un futuro pero pero fíjate si te vas a Miguel si te vas en este caso al canal de YouTube nuevamente en este en este video en este video que está aquí canal de YouTube este en específico este de fundamentos de DAX ahí se explica cómo trabajar con horas hay muchas formas de usarlo pero si esa es una forma de hacerlo y si se meten a este tutorial se utilizan datos nuevos fuente de datos nuevas y un análisis distinto al que hicimos hoy es para principiantes pero si considero que te puede ser de gran ayuda de acuerdo entonces la verdad es que ya ya muchas preguntas se repiten otras preguntas son un tanto más complejas entonces para aquellos que van comenzando pueden regresar el video existen muchas preguntas que ya las contesté pero igualmente seguiré contestando va a haber una próxima sesión entre semana entonces para aquellos que quieran mantenerse informados ya les comentaba también al inicio pueden irse a datdata.io esa es una página web que me encuentro creando pero aquí en las redes sociales se pueden suscribir ya sea a la lista de correo o pueden aquí ver en este caso las distintas fuentes estas de Facebook LinkedIn o YouTube ahí van a poder ver en este caso anuncios que compartan entonces desde ahí pueden ingresar y verlo bueno estoy viendo los últimos comentarios pero si por mi parte lo vamos a dejar hasta aquí nos vamos a volver a ver en una próxima sesión y espero que lo que hemos visto en esta sesión les haya sido de ayuda como tal les comentaba mi nombre es Javier Gómez pueden conectar conmigo en LinkedIn ahí pueden hacerme llegar cualquier comentario sugerencia o igualmente estar atento a anuncios que publico por ese medio es un medio que uso altamente y ahí me gusta mantenerme en contacto con bastantes personas entonces sería todo por hoy vamos a ver qué otro tema vemos en un futuro pero sí muchas gracias por su participación y espero que todo esto les sea beneficioso espero se encuentren bien y pasen un excelente fin de semana